¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá estamos con otro videito de criaturas off the deep. Off the depth. Chile gone home. No, mentira. El último habíamos atrapado en Great Lake la trucha del lago de una estrella bien caído a pedazo estamos. Nos falta Bessie y nos faltan todos los otros, ¿verdad? Unas estrellitas. Esto que está acá. También atrapamos la nutria de... ¿Cómo se llama? La nutria de Río de América del Norte. Bueno. Más específico imposible, ¿no? También habíamos descubierto la gorra de béisbol, el disquet roto y el disquet verde. Que seguramente en algún momento nos lo van a pedir y yo no voy a saber. Great Lake se lo fallé. Mira vos, boludo. Aparece durante la noche. Acá están los datos de ayer, pero de coso no me dicen nada, boludo. Debe decir que es la que va acá, lamentablemente. No la pudimos atrapar tampoco. Pero bueno, vamos con unos datos importantes. Mientras vamos a ir a pescar. Mientras vamos a ir a pescar, yo le voy a ir contando unos datos. Le voy a ir a mostrar. Bueno, según los datos que nos van pasando, yo los voy a ir subiendo. Israel, nuestro amigo que está en el clan. Dice, averiguó cómo se te va a romper la caña. Que eso creo que ya lo saben varios. Una vez comprada la caña, cuando tengas hecho entre 3 y 4 viajes, aparece un punto rojo. Ahí mismo la caña abajo, dice. Cuando veas el punto rojo, dice. Calcula que soporta entre 1 y 5 peces que atrapes. Y dependiendo de si pesca en el mapa, 1, 2, 3. Dice. La probabilidad de que se rompa una es mayor si es que tienes que atrapar los pescados que hacen salir la barra de pesca. Donde lo debe mantener en general. Ajá. Dice, otra forma de calcular es si compras una caña, intenta calcular el oro que sacas al pescar. Es decir, si pagaste 1000 por la caña, debes haber pescado una cantidad de oro igual a la caña y un poquito más. Así sabrá que ya se va a romper. O sea, claro. Es como que la cantidad de oro le acuerda a la pesca. Porque yo calculo que también debe ser por el tamaño de los pescados. Lo que hace el juego gaste oro, lo recupera y gaste un poquito más para que progrese. Dice. Por último, para aprovechar al máximo, atrapa peces de nada de basura, ni moluscos, ni caracoles, etc. A menos que sean misiones diarias. Así vale la pena porque pagan bien e intenta hacer las misiones diarias. No es obligatorio, pero debe intentarlo. Sí, las misiones también son piolardas. Pero el tema de Betsy, boludo. Betsy, media, acá hay otra info que nos dejó. Dice. En el torneo, dice. Se necesita que todos, bueno, la mayoría de los jugadores jueguen apenas comiencen. Ya que si ganamos el primer cofre del clan, enemigo no recibe nada. Y así, para los cuatro cofres debes pescar los peces que te dicen. Pero que tengan la mayor cantidad de estrellas. Solo cuenta el pez que hayas pescado con la mayor cantidad de estrellas. Sí, eso ya lo vimos. Así que, bueno, estos son unos de los datos que nos trajo nuestro amigo Israel aquí. A ver si hay un pescador más. Vamos a ver que ahora no. Y bueno, esos son unos de los datos que nos trajo. Así que, bueno, lo vamos a seguir con el video. Menudo día. Ay, 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 qué difícil. Pero bueno, mientras vamos a tratar de pescar a Betsy. Voy a seguir probando acá abajo. Voy a seguir probando acá abajo con el arrastre. Va a estar difícil porque el loro, como le dije en el video anterior, me estuvo jodiendo. Me dijo, oye tú, no lo puedes atrapar. La mentira, me dijo que no era, puede que no sea mi idea de suerte. Y eso me fastidió bastante la existencia, viejo. Hace poco lo menos me atraparé si es ahí. Se fue la mierda. Se fue la verdad. Una, ojo, que igual pico algo. Dos. Dos. Bien. Ay, 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 qué problema estoy, viejo. Que la tengo para atrapar a Betsy. No te puede atrapar la empera marina. A ver. Y encima no la vi pasar por acá abajo todavía. Porque acudió que deje a la zona donde más pasa. Pero la verdad es que... Está compliquete y compliquete y compliquete y mel. Ese de hoy también está intentando pescar y no lo logró. Vamos a tirar por acá. Espero que la caña no se me esté por romper porque me van a batir. Es que yo llevo una banda usando esta caña, boludo. A ver. No, todavía no tiene el punto rojo. El dichoso punto rojo. Ahí picoteó algo, a ver qué onda. Igual no creo que sea, sería un milagro. Hay varios pescando en distintas zonas acá. Y no le sale nada, boludo. Creo que no debe ser el día, calculo yo. Esta tiene 10 de 10. A ver qué onda. Che, pero no me marca acá. Este. Un equipo. Perfecto. Acho que va a darle un poco de bate Les Henderson. hea dije, ya. Vamos a salir un poco de batices, ya. Vamos a salir de baile. Vamos a salir un poco de batidos. Necesito pescar algo que sea distinto de algo normal Yo quiero encontrar a Betsy por acá No está Betsy Qué catinguero Pues es que Betsy no está, tío, la verdad que me imploro poco, tío A ver, dale, vieja Es que ya me lo dijo un loro una vez Que no lo iba a poder pescar Igual ojo, por lo que veo están todos tirando para allá atrás Yo di que a ver si en un momento pasó por ahí Voy a dejar pescando un poquito ahí por ahí, por si las mosquetas Por si las mosquetas Por si las mosquetas Por si las mosquetas Ay, Dios ¿Dónde estás, Diosito? Mirá, ya pasó, ven Ven que viene ahí y dobra por allá Vuelve a hablar ahí arriba Pasa por esa zona, boludo Lo que no comprendo bien es cómo darme cuenta por dónde está O sea, qué día está Es lo que no tengo idea yo Qué día va a aparecer Ve que no sea tu día de suerte No entiendo, boludo, por qué me dice eso Amigo, me la rebaja O sea, obviamente me está diciendo a Betsy Pero, ¿por qué? O sea, necesito una pauta O sea, que me diga Oye, tú, no estudiaste suerte por esto Y, bueno, porque no pasa, ¿no? Es que no sé qué día pasa, amigo Por ejemplo Para ayer me habían dicho que salía tal día Y después lo puedo atrapar así Porque me dijeron qué día salía Pero acá no sé qué día sale este guachín, boludo Tendríamos que averiguar eso Tendríamos que averiguar bastantemente eso Necesito pescar Que te quiero pescar Para que no pases la verdad Además de pescar Ah, está Cantaba re mal Bueno Bueno, una pichagua Pinchagua Bueno No voy a seguir porque me tiró la mala La mala data, el oro No sé qué onda Le voy a seguir la corriente Voy a hacer como que no Como que gozo, boludo Vamos a hacerle caso Una lástima porque no entiendo Por qué me tira eso Pero bueno Ya será el día Ya llega el día en que atraparé a Betsy Ya será Ya me tragué, boludo Así que nos vemos en el próximo video Adiós